Llega la Navidad y con ella las grandes promociones en su almacén El Gran Baratillo. Aproveche juguetería, ropa para dama, caballeros y niños a muy bajo costo. Zapatos de todos los estilos desde 15 mil pesos. Pantalones para hombre desde 10 mil pesos. Compre ya los regalos de Navidad para toda la familia a mitad de precio. Estamos en Cogua en la carrera cuarta número 200 a 20 pasos del parque principal. Su almacén El Gran Baratillo les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo.